Muy buenas a todos, clickos y clickas, bienvenidos un día más a Un Click y Una Clash, tu canal de Playmobil. Ya hacía tiempo que no estábamos por aquí, ha pasado casi un mes con este video. En el caso de la pandemia hemos tenido un poquito de receso, pero ya estamos todos bien, está de momento y aquí estamos para grabar un nuevo video. Aquí tenemos la nueva casa de muñecas que trajo los reyes con su extensión y la 70.205 con la extensión que es la 9.849. Está vamos a ver montada porque esto es una preciosidad. Playmobil nos ha vuelto a deleitar con otra gran casa, una casa muy bonita que entra dentro de las grandes mansiones y de las casas de muñecas. Las grandes referencias de mansiones y de casas de muñecas, os dejo por aquí el enlace para que podáis ver la mansión moderna, grande, que es una preciosidad por si no habéis visto el video, ahí la tenéis para que podáis verla. Y hay que decir que este año viene repleto de catálogos con muchas cositas muy nuevas, muy bonitas. Tengo muchas cosas que enseñar, tengo por aquí también la otra mansión de lujo con su extensión. Quiero enseñar rico también, está aquí detrás de la caja, después se va a ver. Y algunas cosillas, así que vamos al lío, vamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Vamos a ver el video. Voy a ver el video. un cajón. un cajón. con un cajón. 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 por ejemplo. esta del dormitorio de la mansión de lujo. pues le vendría perfectamente. a esta mansión. como a cualquier casa. o a cualquier otra. y está super chula. o sea que de amueblar ya es a gusto de cada uno que queréis amueblar con sus referencias propias pues se puede, claro, para eso son las de las cajitas rosas y ya te digo que es muy bonita y nada y desde aquí pues os animo a que se suscribáis, compartáis los vídeos si os gustan, que le deis muchos likes sin tener yo más ilusión y sacar más vídeos aunque, que es que os diga, si no os suscribís pues nada, seguiré siendo pobre y seguiré grabando vídeos, enseñándonos cosas y no os pasa nada pero suscribiros, suscribiros que es gratis y que no pasa nada, que es gratis y bueno y que os voy a decir que hasta aquí el vídeo de hoy que si os ha gustado pues ya sabéis suscribiros, darle like, activar la campanita para que youtube os avise en el siguiente vídeo y adiós hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!